Hasta la arena, poliseo Y vamos allá, tigre Es una gloria, una gloria Me invocate la emoción Me detenia la boca con todo Y no confundí En tantas chamberlades Lejos de uno En tantas chamberlades Lejos de uno Y la gente comienza a gritar Me sentí en la descita sin sucio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!